Música Vamos a ir al cine a ver los tres idiotas Sí, pero primero tenemos que ir a ver a Amor Vamos a ir a ver a Zara, a ver que hay en Zara Con un collar bien bonito, ¿verdad? Un trayecto rayada que sí me queda larga, por eso la escoz Obviamente no puedo grabar adentro Pero vamos a entrar a Zara a ver que tal está la ropa Acabamos de comer y ni palomitas vamos a comprar Vamos a entrar a ver Nos dirigimos hacia el cine, porque empieza a las seis y media la función Entonces ya fuimos hacia Ney y a todo Y nada más me gustó, pues ahora no me gustó la ropa, no sé Hay pura ropa mexicana Bueno, la ropa mexicana sí, pero otra ropa no, no me ha gustado Ni te ves, te ves como verde, ¿por qué? Ya me dio calor Silencio Y yo voy a ir al cine otra vez con Luis ahorita, bueno como a las nueve Ay, me cansé Yo voy a llegar, me voy a poner mi pijamita y voy a ver mis... Nos despedimos, ya va a empezar Hola chicas, buenas noches Llegué del cine, ves que fui con mi mamá, ves la de tres idiotas, está buenísima, me encantó Me encantó, me fascinó, váyanla a ver Y este, vamos, vino mi amigo Luis, vamos a hacer una mascarilla Ahorita que les explique de qué es la mascarilla Vamos a ver nuestra serie favorita Ya me pinté las uñas Y vamos a ver nuestra serie favorita Y a cenar pizza Sé que apenas es, que apenas es martes, pero no importa Son vacaciones No Ministro No 같아 엄청 gravillora Carillas Confirmamos No No Lo No 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 Gracias.